Que buena voz, que bien Penal, compartiado A parte el Guido, viste, hizo la diagonal acá de afuera para adentro, la tocó y la fue a buscar, la abrió y la fue a buscar enseguida Está bien, para que haga banco nomás el Guido, tiene que jugar Que seguro, que seguro, que le dio prestigio a la reserva Y tenía vino rosado En la cima Son alto, hay que irnos a patrazo La vuelta, la vuelta, la vuelta Vaya Vaya ¿Era un nuevo año? ¿Le suscribe? No, sigue. ¡Ay! ¡Juan P! 12 campeonatos. ¡Bravo! ¡Qué sencillo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos!